El Gobierno Municipal de Atlixco, presidido por Ariadna Yala, anunció las últimas semanas del 15% de descuento a contribuyentes cumplidos que realicen su pago predial. A partir del mes de enero, únicamente se aplicará el 10% de descuento. Las y los atlixquenses tienen hasta el 23 de diciembre para acudir a las oficinas de ingreso ubicadas en Plaza Atlixco, o bien a las cajas recaudadoras ubicadas en Plaza Moraleda, Tránsito y Vialidad, Rastro Municipal y CRI de lunes a viernes de 8 de la mañana a 15.45 horas. Para los grupos vulnerables, el Ayuntamiento de Atlixco realiza el 25 o 50% de descuento dependiendo de valor castral del predio. Es importante que acudan con copia en mano de INE, tarjeta de jubilado o pensionado, acta de defunción o dictamen médico. Asimismo, a fin de que más ciudadanos puedan mantener su cuenta al corriente, la Dirección de Ingresos habilitó el pago mediante transferencia bancaria, con tarjeta de débito y crédito. Los datos bancarios pueden ser consultados en las boletas Pronto Pago o en las redes sociales del Ayuntamiento de Atlixco.